Bienvenidos a este avance informativo de Hora 13 Noticias. El alcalde Federico Gutiérrez anuncia medidas para mantener el orden público en el corregimiento de Belén Altavista, afectado por una azonada este miércoles que dejó una persona muerta, ocho más heridas y diez capturados. Los habitantes de Fredonia, en el suroeste del departamento, lamentan la muerte de su alcalde ocurrida en un accidente de tránsito. ¿Quién era el mandatario? ¿Qué había hecho en favor de su municipio? ¿Y cómo se preparan para convocar a nuevas elecciones? Después de 46 días, por fin se resolvió el paro camionero. Sin embargo, las secuelas en el departamento de Antioquia son críticas. Según Fenalco, se perdieron 30 mil empleos. Y óigase bien, las pérdidas para el sector económico alcanzaron los 500 mil millones de pesos. Este gremio económico proyecta una inflación anualizada del 10% y una caída del crecimiento de la economía en por lo menos medio punto. Los habitantes de Santa Elena, en el oriente de Medellín, están asediados por los ladrones y piden una mayor presencia y acción efectiva por parte de las autoridades. En deportes, Nairo Quintana ya es segundo en la general del Tour de Francia al sacar ventaja en la etapa de hoy. Y obviamente que no falte nuestro dulce postre al mejor estilo de Liliana Peláez al final de la emisión. Los esperamos en Hora 13 Noticias en nuestro canal regional Teleantioquia a la una de la tarde. Y recuerden, h13n.com en nuestra página web. Buen día.